Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa, vamos de inmediato con las informaciones más destacadas. Fueron capturados los responsables del ataque contra el sistema eléctrico nacional específicamente en las torres 14 y 15 de la línea planta Centro Valle Seco en el sector Taborda del estado Carabobo. Aquí se puede ver claramente como grupos internistas para causar sobre la población, terror en la población, dejar sin servicio eléctrico a poblaciones enteras, contratan personas para cometer estos hechos. Es por eso hoy, cumpliendo instrucciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, estamos inaugurando esta sede. Es una sala situacional contra la guerra eléctrica, que busca prevenir todas las amenazas sociales para atender un sistema de alerta temprana, para prevenir, descubrir y neutralizar cualquier atentado contra los servicios públicos, no solamente el sistema eléctrico nacional. Asimismo, el general en jefe explicó que contará con una unidad de investigación de siniestros para la identificación plena de los responsables de los actos de sabotaje. Con el propósito de afianzar la optimización de los servicios públicos, serán entregados ante el Consejo Federal de Gobierno nuevos proyectos que fortalecerán los mismos en el territorio nacional. Una comisión especial integrada por la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios supervisará las diferentes instalaciones que servirán de sede para la edición número 20 de los Juegos Deportivos Nacionales, que se realizarán entre el 31 de enero y el 12 de febrero. De esta manera, se busca garantizar los servicios públicos en todos los eventos. Más de 50 familias de las parroquias Juana de Ávila y Delfonso Vázquez y Francisco Eugenio Bustamante del Estado Zulia fueron beneficiadas con el Plan Estratégico de Sustitución de Transformadores, como parte de las acciones que desarrolla la Corporación Eléctrica Nacional en todo el país, para el buen vivir de la población. Hemos llegado al final, recuerda que cada una de estas informaciones las podrás ampliar a través de nuestras redes sociales.